Y ya estamos, señores, ya estamos por acá nuevamente, con una partida importante que se viene acá, señores, en Millones Mónacos, señores, una partida entre el Toro Aguirre, el Toro Aguirre, versus Daniel El Rayo Chávez. Se viene una partida, señores, interesante, entre Daniel El Rayo Chávez, versus el Toro Aguirre, así que vamos a compartir la transmisión, vamos a compartir la transmisión, señores, vamos a compartir la transmisión. Se viene un duelo de grandes, un duelo de titanes, señores, dos de los mejores jugadores acá, enfrentados en un campeonato acá en Villales Mónaco, nos encontramos en Villales Mónaco, estamos en Mate Cacao. Ya sortea, sortea tu mate. El que gana arma, sortea. Una partida por apuesta, señores. Rigurísima esta partida. Señoras y señores, ya estamos listos, ya estamos listos. Se viene una gran partida, señores, se viene el Toro Aguirre, versus Daniel El Rayo Chávez. Se viene una gran partida, señores, así que comparte la transmisión, comparte la transmisión en vivo, señores. Hoy nos encontramos en Mate Cacao, en Villales Mónaco, señores, Daniel El Rayo Chávez, versus Cristian El Toro Aguirre, así que vamos a compartir esta transmisión, vamos a compartir esta transmisión, señores. Estamos ya en la segunda ronda, se abrieron las apuestas, se abrieron las apuestas, señores, se abrieron las apuestas, se abrieron las apuestas, señores. Hoy estamos acá en Mate Cacao, señores, en Mate Cacao, llevándote lo mejor de lo mejor. Vamos a compartir la transmisión, vamos a compartir esta transmisión en todos los grupos de Facebook que tengas, para que la gente se entere de lo que está pasando acá en Mate Cacao el día de hoy. Ahí tenemos la intervención de Daniel El Rayo Chávez, señores. Daniel El Rayo Chávez versus Cristian Aguirre, el Toro. Solamente te pido que compartas esta transmisión, y que nos regales esos buenos likes, nada más. Solamente comparte la transmisión en vivo, señores. Señores, Daniel El Rayo Chávez tiene la mesa cerrida. Veamos si puede ejecutar la mesa, señores. Duelo de grande, le tocó el día de hoy, le tocó enfrentarse a la segunda ronda, a los dos mejores de este torneo. El Rayo Chávez versus Cristian Aguirre, el Toro de Ecuador. Ahí tenemos, señores, dos de los mejores jugadores del país. Dos de los mejores jugadores del país, así que vamos a compartir esta transmisión. Saludos de Machal, ahí se ha ido Mata. Bueno, señores, Daniel Chávez gana la primera mesa de esta partida. Y esto se acaba de poner uno a cero arriba del rayo, ¿ah? Vamos a compartir esta transmisión y a regalar esos buenos likes, señores. Vamos a regalar esos buenos likes. Saludos a todos los que siguen compartiendo la transmisión. Necesitamos ver el apoyo de todos ustedes, ¿ah? Necesitamos de siglas compartiendo para que la gente se entere de lo que se está viviendo acá en Mate Cacao. El día de hoy, Villar es Mónaco. Ahí tenemos toda la gente que comparte, que sigue las transmisiones. Así que comenta, comenta dónde me estás viendo para mandarte un saludito a dos de los mejores jugadores del país enfrentados en una sola partida acá en Villar es Mónaco. Así que vamos a regalar esos buenos likes, señores. Vamos a regalar esos buenos likes. Daniel, el rayo Chávez versus Cristian Aguirre del Toro, ¿ah? Todavía estoy esperando, dice por Alexandra Chiluisa, primaza. Saludos. Saludos a toda mi gente, mi familia de La Maldina, del sur de Guayaquilas. Saluditos, prima. A mi tía, primo, a todos los que me siguen de por allá. Saludos a todos, señores. Hoy estamos en Mate Cacao. Saludos a la gente de Quito. Gracias. Dice saludos a Manuel desde Ventana. Gracias, gente de Ventana. Guayaquilas, la gente del suburbio. Gracias. La gente de la 18. Dice mi pana por acá. Vamos a regalar esos buenos likes, señores. Vamos a regalar esos buenos likes, señores. Vamos. El Toro Aguirre. El Toro Aguirre Cristian Aguirre dice ahora, por fin dice, si se defiende el segundo lugar de los mejores del pool de Ecuador. En primer lugar, los tengo yo, a Peluca de la Máxima. Dice saludos a la gente de Galápagos. Gracias a la gente de Galápagos. Ya somos 700 personas conectadas. Así que necesitamos que sigas compartiéndole en vivo. Necesito que sigas compartiéndole en vivo en todos los grupos de Facebook. El Rayo Chávez versus el Toro Aguirre. Así que solamente tiene que regalar esos buenos likes, señores. Nada más. Pero no, perdón. Dice por acá Pedro Caro. Bueno, ahí tenemos, señores. Ya estamos en la siguiente ronda. Ya estamos en la siguiente ronda. Así que vamos a regalar esos buenos likes, señores. Vamos a regalar esos buenos likes. Muy buena tocada por parte de Daniel Chávez. Así que dice, pero para saberlo, debe jugar varias veces. Dice, bueno, ahí está. Señores, hoy es campeonato. Se está jugando campeonato, nada más. No es una partida por apuestas. Se está jugando en campeonato, nada más. Señores, Daniel, el Rayo Chávez versus Cristian Aguirre, el Toro de Ecuador. Jordi, Daniel y Saludo desde la parroquia La Unión. Gracias a la gente de La Unión por siempre estar apoyándonos. Señores, tenemos casa llena el día de hoy aquí en Villanes, Mónaco. Casa llena tenemos el día de hoy. Así que solamente tenemos que compartir esta transmisión y regalar ese espectacular like. Ya somos 800 personas. Vamos que tenemos que llegar a las mil personas. Así que compártelo en vivo, compártelo en vivo. El Toro Aguirre versus Daniel El Rayo Chávez. Solamente tiene que apoyar compartiendo la transmisión, nada más. Compártelo en vivo. ¿Dónde habla Chonerito? Chonerito está en Chone. Señores, saludos a la gente de la isla de Nucal. Gracias por el apoyo, Luisa Mora. Saludos a Mariscal Sucre. Gracias a la gente Mariscal. Saludos cordiales de Puerto Rico. Saludos a Tuntaki, perdón. Ahí estamos leyendo un poquito más. Saludos al cantor Bolmedo. Saludos a compa de Manta. Gracias a la gente de Manta. Y ese saludo del recinto de Santa Lucía. Gracias a la bendición de Miguel El Coro. Gracias a María Plugo. Gracias. Señores, duelo de grandes. Duelo de grandes. El Rayo Chávez versus el Toro Aguirre. Saludos a Daniel Chávez. Fue la final con Alan Cúpera. Excelente. Ederson Eduardo Ramírez. Gracias a mi panita Henderson. Excelente jugadora. Gracias a la gente de Isidro Ayono. A la gente de Isidro Ayono. A la gente de Venezuela. Gracias. La gente de Bado. Muchas gracias por el apoyo. Dice, ya hubo. Filisteo. Bueno, Filisteo ya hubo y está en la siguiente ronda. Saludos a la gente de Quito. Dice, ya hay. Bueno, vamos, señores. Señores, te pido que compartas esto. Que la gente se entere de lo que se está viviendo. La locura que se está viviendo acá, señores. Acá en Mate Cacao. Ya somos 900 personas y queremos llegar a la mil. Queremos llegar a las mil personas conectadas. Así que tienes que seguir compartiendo. Qué buena metida, señores, Daniel Chávez. Qué buena metida, Daniel Chávez. Demostrando porque está en el top 3 de los mejores jugadores de este país. Fernando Luis dice, ¿cuándo vienes a Barranquilla, Colombia? Saludos a toda la gente colombiana. Ronald Santa Lucía, saludos. Yo de Pascual, saludos. Nadie, no sé, a Ceballos Parrales, mi pana. Saluditos a Ceballos. Señores, tiene que compartir esto. La gente de la playita del Guasmo, saludos. Mi pana, saludos para la gente de Río Chico 4. Saludos, brother. No te puedes desconectar porque estábamos, señores, en Mate Cacao el día de hoy. Muy buena metida por parte del Río Chávez. El Toro Aguirre versus Daniel, el Río Chávez. Saludos desde la 8. Hoy se paró acá, Ingrid Ortiz. Saluditos. Saluditos, Ingrid. Vamos a seguir compartiendo la transmisión. Vamos a seguir compartiendo la transmisión. Señores, Daniel Chávez gana la segunda mesa de esta partida. Y esto se acaba de poner 2 a 0 arriba. El Río Chávez. Solamente te pido que compartas la transmisión. Y que me regales ese súper que buen like, señores. Daniel, el Río Chávez. Señor, les quiero llegar a las mil personas. Quiero llegar a las mil personas en el en vivo, señores. Saludos del Guasmo. Saludos a la gente. Queremos ver al Toro contra Arete. Bueno, ya se viene en esa partida, señores. Ya se viene. Saludos de Colín. Me viene la transmisión. Gracias. Vamos a regalar esos buenos likes, señores. Vamos a regalar esos buenos likes. ¿Qué más? Mi pana dormido. Y Pedro Carbo. Pedro Carbo ya está eliminado, señores. José Echeverría. Saludos. Saludos. Saludos a Pedro Vicente Maldonado. Saludos, mi pana. Señores, necesito llegar a las mil personas en este en vivo, ¿ah? Solamente tiene que compartir la transmisión. Y regalar ese buen like, señores. Vamos a seguir compartiendo esto. Qué buena salida, señores. Qué buena salida, señores. Tiene una excelente salida dando el chave, ¿ah? Señores, esto está 2 a 0 a favor de Radio Chave, señores. Señores, quiero que me regalen 900 likes en este momento. Un solo like por cada persona que está conectada. No te pedimos más. Solamente un solo like por cada persona conectada, señores. Así llegamos a la meta, ¿ah? Así llegamos a la meta, señores. Ahí tenemos a la gente. Vamos acá, señores. Casa llena, señores. Casa llena. Casa llena. Toda la gente. Toda la gente. Toda la gente. Ahí tenemos toda la gente que está conectada a la transmisión y que está acá en el campeonato, ¿ah? Vamos a seguir regalándose de buen lado, señores. Belleza, Manolito. Hizo por acá Rey Michel. Saludos, mi pana. Gracias. El Coca presente. Saluda a la gente del Coca. Gracias. Vamos a seguir compartiendo. Esto no se acaba todavía. Un partido entre Daniel Chávez y Chonerito. Por lo que en cualquier momento se va a dar eso, ¿ah? Saludos a la gente del Milagro. Bravo, transmisión. Gracias a la gente del Milagro. Señoras, solo te pedimos que compartas esta transmisión. Ayúdanos a llevar a las mil personas en el envío. Porque de esa manera pues seguimos creciendo, seguimos avanzando en estos mil de labor que realizamos. El Toro Aguirre versus Daniel El Rayo Chávez. Esto no está acabado todavía. Gracias. Saludos a la gente del Batallón de Suburbio. Gracias. Saludos a la gente del Batallón, la gente del Suburbio. Gracias a la gente del Norte de Guayaquil. A toda la gente que nos sigue, la gente que nos apoya. A donde sea que vamos, gracias por estarnos siempre colaborando. Jonathan dice. Mi pana Manuel, gracias. Jesús de la Cruz. Saludos de Bogotá, Colombia. Gracias a la gente de Bogotá. Gracias, hermano. Casa llena tenemos hasta el momento. Casa llena tenemos hasta el momento. Acá en Villares, Mónaco nos encontramos el día de hoy. Excelente jugada que acaba de hacer el Toro Aguirre. Excelente jugada, ¿no? Saludos a Manuel desde Las Orquídeas. Gracias a la gente de Barrio y la gente de Las Orquídeas. Chávez le pide ventaja, chonerito para jugar. Bueno, eso no sabemos, ¿no? Esa partida se va en estos días, así que pilla a toda esa gente. Gracias. Gracias. Señores, vamos a seguir compartiendo la transmisión. Vamos a seguir compartiendo la transmisión en vivo. Casa, ya somos mil personas, señores. Ya somos mil personas. Tenemos que llegar a más. Así que sigamos compartiendo esta transmisión. El Toro Aguirre versus Daniel. El Rayo Chávez, así que vamos a regalar ese buen live, señores. Vamos a regalar ese buen live, señores. Vamos a regalar ese buen live, ya. De esa manera, pues, seguimos avanzando. Seguimos creciendo en esta labor. Vamos a seguir compartiendo. Carlos Antonio, dice la gente de Santo Domingo. Muchas gracias, la gente de Santo Domingo, por estar siempre compartiéndolo en vivo. ¿Cuánto gana el campeón, señores? En el campeón hay 500 dólares, 500 dólares para el campeón. Señores, el Toro Aguirre acaba de ganar la primera mesa de esta partida. Y esto se acaba de poner uno para el Toro, dos tiene Daniel El Rayo Chávez. El primero en ganar tres mesas. Pues, avanza la siguiente ronda de este torneo, así que vamos a compartir esta transmisión. Vamos a compartir esta transmisión y a regalar ese buen live, señores. Vamos a regalar ese buen live. Vamos a regalar ese buen live, señores. Vamos a regalar. Saludos a Sanolquí, Córdoba, Colombia. Gracias. ¿A cuántas mesas juegan? Se juega a tres mesas. Ya hacemos 1.100 personas. Y necesito que me regales ese buen live, ya. Necesito que todos regalen ese buen live, señores. Porque eso es lo único que nos ayuda a seguir creciendo en esta humilde labor que realizamos. Señores, esto está. Esto está dos a uno, arriba de Daniel Chávez. La mesa servida la tiene Daniel. Veamos si puede realizar la mesa. ¿Cuántas rondas son, señores? Opa, ya. Saludos. Saludos, panito dormido. Gracias. Señores, Daniel tiene servida la mesa. Señores, Daniel tiene servida la mesa. Veamos, señores. Veamos, señores. Saludos desde el Guasmo Sur. Gracias. Mira, Daniel, que le mando un saludo al Viral del Niño. Dice por acá, güey. Señores, Daniel, tiene la mesa servida. Veamos si hace la guada. Saludos desde... Saludos desde... Aracua, dice Colombia. Arauca. Bueno. Señores, tiene que regalarme ese buen live. Tiene que regalarme ese buen live. Nada más, te pedimos. ¿Qué regalas ese buen live, señores? Está dos a uno esto. Dos a uno, está de esto. Muy buena vestida por parte de Daniela. Muy buena vestida por parte de Daniela. Saludos desde... Desde el terror y superna. José Luis. Saludito, José Luis. Se equivoca, Daniel, señores. Se equivoca, Daniel, amigo. Se equivoca, Daniel. Saludos, compa de Misiones. No sé cariñoso, mi compa del alma. Saludito, compito. Adiós, me la bendiga. Saludos, mis patos, Freddy, Caicedo. Gracias. Le damos un saludo para la gente del Guamo, Villar los Amigos. Saludos a la gente del Villar los Amigos. Gracias a la gente del Villar los Amigos del Guamo Sur. Señores, sigamos compartiendo esto. Desde Salitre, Recinto Roque. Gracias. Saludos de Naranjal. Pedro Armando. Gracias. Saludos a la gente de Manavilla. Somos 1.100 personas conectadas. Tiene que compartir esta transmisión, señores. ¿Qué es lo que más se llama? ¡No, suena, suena! ¡No, suena! ¡No, suena, suena, suena! ¡No, suena, suena, suena! Sí, ya somos mission, ya somos mission, así que comparte la transmisión. Comparte la transmisión, ¿quién? No digamos... Señores, qué pelota que le cae a Néla. Qué pelota que le cae a Néla, señora. Qué pelota que le cae a Néla. Qué pelota que le cae a Néla. increíble para eliminar el toro qué pelota que le acaba de tirar Daniel amigos, vamos a ver, vamos a ver si logra hacer la mesa vamos a ver si logra hacer la mesa Daniela señores Daniel Chávez acaba de eliminar acaba de eliminar al toro Aguirre, señora, sabiosamente le da la mano gracias, señores Daniel Chávez acaba de eliminar al toro Aguirre en este torneo acá en Villales acá en Villales Mona nos encontramos en Mate Cacao señores, gracias a las mil personas que están conectadas necesito que me regales un solo like cada persona que está conectada un solo like, no quiero más solamente necesito que me regales ese buen like nada más Daniel Chávez acaba de eliminar al toro Aguirre en este campeonato, así que vamos a compartir vamos a compartir nuestra transmisión en todos los grupos de Facebook que tengas los mejores son Daniel Chávez, Ricardo Solorza no hay nadie más, saludo bien, gracias Daniel Gómez señores, tenemos casa llena acá en Mate Cacao casa llena, casa llena señores casa llena, casa llena solamente te pido que compartas esta transmisión y que me regales ese buen like señores vamos a seguir regalando los likes vamos a seguir regalando los likes señores vamos a seguir regalando los likes nada más te pido nada más te pedimos solamente que regale los buenos likes señores, nada más gracias a todos gracias a todos, gracias a todos señores sigan regalando los likes señores nada más, nada más gracias a todos señores, nos vemos en las próximas transmisiones gracias, gracias no te olvides estamos en Mónaco, enviar en Mónaco ahí tenemos a Naomi saluditos apoyando a Daniel apoyando a Daniel ahí tenemos señores apoyando a Daniel la gente del Mundo Villar ahí tenemos la gente del Mundo Villar señores, gracias a todos señores nos vemos en una próxima transmisión no te olvides de compartir los videos y siempre regalar ese buen like gracias a todos gracias